¿Ustedes caen? Porque yo, la verdad que todavía no, no puedo creer todo lo que está por pasar y la verdad, tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que comentar acerca del plantel de PSG en este día de dos videos así que sin más preámbulos, vamos a empezar con esto Lo que les decía en la intro, la verdad que no sé cómo reaccionar a una llegada de Messi a otro club porque es algo que nunca vivimos, algo inédito, algo inevitable también por lo que le estaba sucediendo en los últimos tiempos en Barcelona por la problemática económica que estuvimos comentando en algún video también algunas de las cuestiones que estuvieron pasando a nivel dirigencial y también lo comentamos en otro contenido y por eso ya nos tenemos que meter en clave PSG y empezar a conocer a cada una de las estrellas que son parte de este conjunto porque hay muchos que estamos hablando de un Dream Team, de un plantel galáctico del año 2021 de un equipo irreal, un equipo de FIFA, un equipo de PES, de Ultimate Team de lo que tengas ganas de adjetivar pero no muchos lo que hacen es mostrar la calidad de la plantilla y el saber que son muchos los titulares y no nada más 11 por eso en este video vamos a intentar repasar vamos a tratar de comentar cada una de las alternativas posibles para que vos del otro lado que capaz no tuviste tiempo de ver al PSG o no tuviste la oportunidad de ver a alguna de estas estrellas tengas también la chance de conocerlos y a partir de ahí empezar a ver los partidos con una mirada que es la mía y después la vas a poder ir modificando pero por lo menos es algo para empezar en este video vamos a repasar las 15 y 16 alternativas titulares que tiene el PSG vamos a nombrar a cada una de las diferentes estrellas que tienen un potencial como para ser parte de la plantilla titular de este PSG que está apuntando no solamente a la Champions sino también a ganar la Liga de punta a punta porque es una realidad los competidores que tiene muchos se han desarmado y el plantel que tiene PSG hace que tenga una suerte de obligación por terminar ganando la competición doméstica y con todo eso vamos a empezar no sin antes hacerles una pregunta a todos ustedes para que comenten acá abajo y es ¿en qué puesto creen que acabará la Champions? ¿Campeón? ¿Subcampeón? ¿Cómo la ven? En el arco tenemos a Keylor Navas el costarricense y también a Donnarumma el futuro bufón para muchos el futuro mejor arquero del planeta por sus condiciones en el arco pero también por ese techo tan altísimo que tiene a la hora de mostrar su potencial es curioso porque Keylor renovó hasta 2024 y un tiempo después salió la oportunidad de mercado que no podés evitar es algo parecido a lo que pasó con Messi se acuerdan en una declaración de Pochettino en donde decía si te sale la oportunidad de fichar al mejor jugador del mundo posiblemente el mejor jugador de toda la historia obviamente libre solamente le tenés que pagar el salario solamente tenés que aprovechar si tenés las condiciones económicas en este caso con Donnarumma obviamente a menor escala pero pasó algo similar ya que más allá de que tenían el puesto recontra cubierto por Keylor Navas que tiene un rendimiento espectacular en PSG y ya sabemos lo que logró en la Champions en los últimos años no solamente en Real Madrid sino también en el club parisino pero te sale Donnarumma en el mercado y obviamente no podés evitarlo Donnarumma tuvo una historia bastante particular con Milan que quería que se quede pero obviamente no le podían pagar el sueldo que terminaba exigiendo de alguna manera en su nuevo contrato sonó en Barcelona, sonó en Juventus y finalmente la opción fue la de PSG que le ofreció 12 millones de euros por temporada para irse a jugar a la capital francesa no lo traen como suplente esa es una realidad Pochettino lo quería realmente a Donnarumma lo estimaba como futbolista para tenerlo en su plantel y también hay algo a tener en cuenta y es que Leonardo, director deportivo de la institución es quien apunta a todos los cañones para llevarse a Donnarumma por eso el interés es que llegue como potencial titular y tenerlo un par de años en la plantilla es un puesto delicado es un puesto en el que Pochettino se va a tener que mover bastante bien para no generar ningún tipo de quiebre debos porque muchos habló de Neymar, de Mbappé, de Messi de las figuras del mediocampo pero este puesto es muy particular en cuanto a no tener conflictos a nivel grupal porque Keylor Navas no es un arquero como nadie a nadie le gusta ser suplente pero Keylor Navas por sus condiciones y sentirse eternamente infravalorado también me parece que puede generar algún tipo de problemita si no lo administran de la mejor manera y Donnarumma obviamente llega para ser titular ¿qué va a pasar en las tardes de Champions League? o sea, ¿qué va a pasar en esas ocasiones? eso es lo que hay que ir viendo me parece que este es el gran desafío de Pochettino porque ambos están en un nivel espectacular en la defensa central también hay dudas saquemos de la ecuación a Diallo, Keder, al juvenil Bitxiavuc, vamos a nombrar a los tres potenciales titulares porque es la realidad a ver, Marquinhos, capitán, tiene 27 años es insustituible es la gran figura defensiva que tuvo el PSG en la última temporada el Paris Saint-Germain algo así, ya lo vamos agarrando creo que en 7 videos más o menos vamos a aprender a pronunciarlo en francés como decía, Marquinhos es la gran figura defensiva de la última temporada el caudillo, el líder el tipo que te maneja te administra todos los tiempos de la defensa ordena y tiene unas cualidades con y sin pelota que son envidiables y lo convirtieron, por qué no en el mejor central de la última temporada Kimpembe, la gran joya francesa de la defensa tiene apenas 25 años es junto a Mbappé uno de los grandes activos oriundos de ese país vería bastante difícil que termine siendo suplente por más de que haya llegado Ramos que es la tercera alternativa Kimpembe tuvo algún momento de irregularidad en este inicio de temporada porque más allá de que tuvo mal algunos malos tramos de juego contra el Truá en el primer encuentro del Alicant lo vimos muy bien contra el Lille en la Supercopa lo vimos realmente muy bien dominando en cuanto a duelos aéreos en cuanto a intercepciones despejes tuvo una calidad con y sin pelota espectacular y también rompiendo líneas con la posición entonces yo la verdad si tengo que apostar creo que la dupla titular va a ser Marquinhos Kimpembe Ramos claramente no llega como titular y esto es importante aclararlo Leonardo cuando se comunica con el central ex Real Madrid figura, ídolo todo lo que sabemos de Sergio Ramos le dijo que no llegaba como titular indiscutido que su posición no iba a ser esa que llegaba como para pelear un puesto porque la saga central estaba cubierta pero que lo querían de todas maneras por su experiencia y calidad el tema es cuando Ramos esté bien porque en este momento seleccionó tiene 8 semanas afuera aproximadamente así que tiene un tiempo largo todavía de recuperación no pudo estar en los últimos encuentros mostrándose pero cuando esté ¿qué va a pasar? o sea esa es la gran duda por lo pronto línea de 4 con Kimpembe y Marquinhos como titulares después cuando esté Ramos ya se empieza a hablar mucho de una potencial línea de 3 el esquema que por los diferentes fichajes uno supone se estaba armando el PSG y la línea de 3 es claramente una buena alternativa si tenemos en cuenta que en el lateral vos tenés a Bernat por la banda izquierda a Hakimi por la banda derecha son dos futbolistas que pueden funcionar muy bien en ese tipo de sistemas Bernat me parece que es infravalorado en ese sentido y Hakimi ya lo conocemos de sobra por su rendimiento con línea de 3 atrás con 2 carrileros y 3 centrales en Inter la verdad que la rompió toda tuvo muchísima calidad a la hora de no solamente asociarse con su compañero del medio campo con Varela sino también con Lukaku es como que era muy importante no solamente a la hora de defender sino también de elaborar y de llegar lo hemos visto en su estreno en Likkan donde convirtió un verdadero golazo proyectándose con muchísimo criterio y llegando al área para terminar definiendo de la manera en que lo hizo contra el Troyes y terminar ganando ese partido por cierto él hizo el gol del embate aclaramos tiene apenas 22 años y una multitud de aspectos para seguir progresando y esto que digo de multitud de aspectos no es porque sea malo en una multitud de aspectos sino porque su techo es bastante alto y lo que está haciendo es bastante bueno vemos un potencial bastante importante y como dije tiene apenas 22 años así que todavía tiene un largo camino para seguir mejorando y obviamente llega para ser titular indiscutido y atención porque también lo mismo que pasa con algunos detalles de lo que se habla muchos hablan de que el gran socio es Neymar muchos hablan de que el gran socio puede ser Paredes por sus pases que el gran socio puede ser Di María porque lo conoce a Messi pero también el gran socio puede ser Hakimi o sea atención a eso porque es por primera vez hace mucho tiempo va a tener un lateral de lead jugando a su lado que me perdone Jordi Alba pero Messi va a tener otra vez la oportunidad de tener un lateral de condiciones y en la lead como para poder seguir progresando así que esta asociación entre Messi mejor dicho Messi y Hakimi me parece que es uno de los grandes detalles a ver obviamos claramente a Kurzawa que es el lateral izquierdo y al pibe de 22 años que es Colin Dacba por derecha que actualmente está lesionado ellos dos serán suplentes Bernat en este momento está lesionado habrá que ver qué suceda en los próximos partidos mucho se habló de lo que pasa en el mediocampo y primero para empezar vamos a desterrar un mito que se repitió muchísimo y que ustedes como seguidores de este canal no quiero que también lo repitan porque los quiero mucho porque los banco y porque no es verdad Berratti no es medio centro posicional no es 5 Berratti no juega de 5 no es un 5 no es 5 tampoco lo es Wignathum así que cuando vean un mediocampo con ellos dos es como realmente complicado que se puedan posicionar yo la verdad que no la veo ese mediocampo Berratti y Wignathum capaz se termina dando en algún partido puntual pero en las noches claves creo que va a jugar uno de los dos mediocentros de la plantilla que los dos únicos 5 5 que tiene el plantel no son otros que Danilo Pereira ya lo conocemos 29 años capacidad destructiva bastante importante es un mediocentro en buen nivel y Leandro Paredes que tuvo una gran última temporada la verdad fue una de las grandes figuras del PSG con Pochettino y anteriormente tuvo también sus muestras de juego con Tuchel aunque no confiaba tanto pero Pochettino si confía muchísimo en él porque tiene esas condiciones asociativas de distribución de ataque de romper líneas con pases bastante punzantes y muy precisos que te puede aportar Paredes son dos perfiles distintos por lo que creo y esto va a ser algo habitual en el video a partir de acá que lo voy a ir diciendo creo que la plantilla va a ir rotando muchísimo no creo que haya un once titular en este PSG lo dudo mucho realmente Pochettino no va a apostar por un once fijo sino que tiene muchos jugadores de perfiles altísimos egos claves que los va a tener que ir manteniendo contentos uno a uno no es en uno espíritu santo con Cuti Romero y un plantel de Tottenham al que seguramente explote hasta la última fecha haciéndolo jugar una gran cantidad de minutos y vamos a estar hablando de eso en los próximos videos seguramente mañana suscríbanse si quieren estar al tanto este caso va a ser distinto porque Pochettino tiene un plantel enorme plagado de figuras entonces va a tener que mantener contentos a todos creo que Danilo y Paredes van a ir alternando la titularidad con más peso en Paredes a la hora de los partidos clave así lo demostró por ejemplo contra Barcelona y Bayern Múnich donde terminó jugando grandes encuentros en Champions el rol de Berratti Ander Herrera y Wijnaldum es distinto este último llegó como una suerte de mediocampista con muchísima dinámica intensidad capacidad de llegar al área pero no tanto para ser un mediocampista posicional como muchos así lo ponen en un once en donde algunos se han puesto por ejemplo aquí en Pembe 3 cosa que es un desperdicio para un central bastante bueno Wijnaldum tiene alto vuelo tiene una capacidad de dominar a ver Wijnaldum yo lo tomo de esta manera es como si fuese una suerte de nexo entre lo que es el mediocampo estrictamente defensivo de alguna manera o con tareas defensivas y la delantera tiene mucha capacidad para llegar pero con Berratti pasa otra cosa y es que Berratti está a un nivel pero increíble no solamente en la última temporada en PSG sino también en Italia lo demostró así en la Eurocopa está a un nivel increíble o sea lo que hace este muchacho no tanto en técnica individual que es espectacular que es envidiable lo que hace en balones largos pelotas cortas asociándose distribuyendo la pelota sino también en dominar los tiempos de los partidos se posiciona se ubica perfectamente y Pochettino tuvo un gran acierto con él que lo vemos a la distancia y fue un gran acierto y es posicionarlo más adelante Pochettino evitó ponerlo en la base de la jugada para poder subirlo un poco en el terreno de juego y aprovechar sus cualidades más cerca de los Neymar Mbappé Icardi el que sea y así lo demostró Berratti que tuvo unas condiciones brutales cerca del área rival así que me parece que si hay un titular indiscutido de este equipo va a ser Berratti más allá de los obvios de arriba que ahora vamos a estar comentando Ander Herrera Rafinha Pablo Sarabia un poquito más adelantado son tres nombres que estuvieron sonando afuera del PSG para poder traer a Pogba otro sueño de la directiva que estuvo sonando en los últimos tiempos y que también hay una buena relación con su agente con su representante así que también sonaba para posiblemente llegar veremos que inventa Poche que además de todos ellos tiene a Gueye otro futbolista muy interesante en la medular que puede aportar condiciones más defensivas más destructivas más de equilibrio de alguna manera pero que hay que ver cómo termina armando este mediocampo porque es increíble la cantidad de piezas que tiene y arriba también tenemos muchos nombres porque a ver incluimos a Di María en este rol aunque tranquilamente puede jugar un poco más retrasado en la cancha en el terreno del juego puede aportar muchísimo más centralizado como interior también puede aportar un poco más arriba depende el encuentro depende el rival las exigencias Di María estará alternando titularidad y suplencia algo que decíamos recién pero seguramente sea muy importante en las rotaciones del PSG Messi y Neymar obviamente van a ser titulares había quien decía que al menos en partidos de liga Messi y Neymar iban a ir alternando titularidad como para poder a ver desplegar su juego de una mejor manera ahora vamos a estar comentando eso el futuro de Mbappé está ahí en el aire vamos a ver qué suceda se comentaron muchas cosas en las últimas horas no me sorprendiría que se vaya pero que tampoco que se quede porque hay argumentos para ambas cuestiones mientras que Julian Drassler la verdad que pierde mucho terreno realmente y obviamente Icardi lo veo muy complicado estando en este potencial esquema a ver si es un 3-5-2 lo veo descartadísimo si es el potencial 4-3-3 que uno piensa al menos en principio él puede posicionarse como una suerte de Suárez pero acá hay un detalle no menor y es que Messi no suele llevarse demasiado bien con delanteros del estilo de Icardi lo demostró en la selección también son delanteros de un prototipo muy no quiero quiero usar bien las palabras muy de principios del siglo XXI menos asociativo toca muy pocas pelotas por partido y no alcanza el poco juego creativo que pueda llegar a tener Icardi en la zona de 3 cuartos hacia adelante como para asociarse con un tipo como Messi ya lo hemos visto a Neymar sacándose de quicio en varias ocasiones por no saber interpretar a Icardi cómo iba a moverse entonces hay que ver qué termina sucediendo con el centro delantero y después tenemos bueno lo que decía recién de la mayor duda acerca de qué posición van a ocupar Messi y Neymar muchos hablaban de eso de que capaz en partidos simples partidos sencillos a priori en cuanto a nivel de plantilla termina jugando uno u otro en un encuentro y otro encuentro entonces iban a ir alternando posiciones Messi y Neymar son los líderes de sus equipos respectivamente Messi en la última temporada fue quien más tuvo la posesión de la pelota según datos de The Athletic hay un número muy interesante de Messi y es claramente el futbolista que más tuvo la pelota en la última liga del Barcelona sumó una posesión de casi el 19% de esa posesión cada 90 minutos mientras que sus compañeros tenían 16, 14, 12% cada 90 el caso de Dembélé Alba y Pedri Neymar a su vez también fue el futbolista con más porcentaje de posesión cada 90 minutos ya que tuvo 22% mientras que compañeros como Di María Mbappé y Berratti acumulaban 19, 17 y 14% cada 90 minutos ambos son protagonistas del juego ambos son quienes llevan la batuta del equipo quienes llevan la manija del equipo a la hora de no solamente la posesión sino también de comandar los ataques entonces ahí genera la duda de si Ney es el Messi de PSG y Messi es el Ney digamos de Barcelona era ¿cómo van a jugar acá? por suerte tenemos un antecedente que está bien de 5 o 6 años atrás que es verlos jugar a uno por banda izquierda como es Ney a uno por banda derecha como es Messi y cada uno de su zona haciendo desastres y ya lo hemos visto en la famosa MSN que disfrutamos tanto mi duda es ¿cómo los va a posicionar con Mbappé? claramente Mbappé puede posicionarse arriba decía recién Icardi hay que ver si Kylian Mbappé continúa si Kylian Mbappé continúa realmente es un afano no lo usen en el FIFA porque tendrán muchísima ventaja y sería aburrido así que con todo eso nos despedimos por el momento no sin antes decirle que se vienen muchísimos contenidos nuevos vamos a estar haciendo una partida de Football Manager épica muy pronto si no saben lo que es el Football Manager sepan que les va a gustar igual así que estén muy atentos y nos vemos muy pronto en más contenidos mañana con Kuti Romero y ya el fin de semana ya observando todos los argentinos en las ligas europeas